¿Cuál es el trimestre positivo para los mercados en general? Lo que ha supuesto el regreso a máximos que no veíamos desde 1989. En definitiva, los mercados de renta variable han continuado el excelente desempeño de los últimos meses de 2023, liderados por el comportamiento de los ya conocidos como siete magníficos en Estados Unidos. En renta fija, el comportamiento ha sido en general plano en los meses de enero y febrero y algo más positivo en este mes de marzo. Este comportamiento de la renta fija ha estado muy influenciado por las expectativas sobre las primeras bajadas de tipos de interés por parte de los bancos centrales. En este momento, el escenario central es que las bajadas comiencen a producirse en la segunda parte de este año, por lo que éstas no se van a producir tan pronto como el mercado llegó a descontar a finales del año pasado e inicio de éste. Igualmente, todavía queda por ver cuál será la intensidad de las bajadas. El escenario base, en este sentido, es que el Banco Central Europeo acabe el año con tipos en el entorno del 3,5-3,25%, desde el 4,5% actual, y que la FED realice tres bajadas de 25 puntos básicos cada una. Esta circunstancia puede ser positiva para lo que creemos puede ser la gran sorpresa del año, y es el movimiento al alza que puede producirse en renta fija, en un entorno de bajadas de tipos de interés, que vendrá marcado fundamentalmente por dos factores. El comportamiento de la inflación, que aunque gotea la baja continúa todavía pegajosa, y el comportamiento de las economías, donde el escenario principal continúa siendo el de un aterrizaje suave. A este respecto, tampoco podemos olvidarnos de lo que sería el tercer factor, y es el que ocurre con las diferentes tensiones geopolíticas, que podrían servir de catalizador en uno u otro sentido. A la guerra de Ucrania y Israel, en los últimos meses se les han añadido las tensiones en el Mar Rojo, que podrían suponer un encarecimiento de los niveles de precios, y por tanto, un retraso en la estabilización de la inflación en los niveles deseados por los bancos centrales del 2%. Adicionalmente al comportamiento descrito de los principales activos, en los últimos meses hemos asistido a una vuelta a la normalidad en la tradicional descorrelación entre renta fija y variable. Esta descorrelación, unida al gran potencial que hemos indicado de la renta fija, puede suponer que las grandes destacadas en el binomio rentabilidad-riesgo de aquí a final de año sean las carteras mixtas, y lo serán, creemos, por dos motivos. En primer lugar, por los atractivos cupones y rentabilidades que en este momento esconden los activos de renta fija, que hacen recomendable tomar posiciones asumiendo un alargamiento progresivo de duraciones para protegernos de las bajadas de tipos previstas, asegurándonos tipos atractivos durante más tiempo. Y en segundo lugar, por la posibilidad de combinar renta fija con renta variable, lo que nos permitirá, como inversores, asumir exposición a renta variable, ponderada en función de nuestro perfil inversor, contando con el margen de seguridad que nos ofrece la parte de la cartera expuesta a renta fija. Muchas gracias por escucharnos. Un saludo.